En Tonalá, momento incómodo vivieron trabajadores y peatones del mercado público, cuando una señora de edad avanzada detuvo el tráfico por varios minutos, gritándoles a todos los que se encontraban en el sitio. Y es que la señora, quien señalaron como un exdocente, que se aprovecha de su discapacidad para hacer lo que quiera, estacionó su camioneta ocupando la mitad de la vía, bloqueando el paso a los demás conductores sin que esto le preocupara. En este mismo municipio, vecinos del fraccionamiento magisterial se unieron y organizaron para tomar justicia por su propia mano ante los constantes atracos de las últimas semanas. Los afectados colocaron una manta, advirtiendo que toda aquella persona sospechosa o que se le atrapa cometiendo un atraco, será linchado por los vecinos. E indicaron tomar esta medida pues la caseta de la policía siempre se encuentra vacía. En la capital del estado, un grupo de al menos siete personas armadas asaltó empleados y comensales de un restaurante. Los delincuentes ingresaron al local con lujo de violencia y amagaron a las personas presentes para quitarles bolsos, dinero en efectivo y celulares. Tras obtener el botín, los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un taxi. Durante la rehabilitación del cuartel de la policía estatal en San Cristóbal de las Casas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que hoy la policía en Chiapas trabaja de forma digna y aprovechó para entregarles equipo y uniformes al tiempo de darles un mensaje para que continúen con su buena labor y den una buena imagen a los turistas y chiapanecos.